En el vídeo de hoy voy a estar escondido como estatua en Brookhaven, van a pasar muchas locuras, así que espero que estéis todos muy preparados. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo ni ningún directo, empezamos con el vídeo. Si quieres saber cómo conseguir robux gratis y promocodes para canjear y obtener artículos exclusivos, te recomiendo Todo Roblox, la mejor página para jugadores de Roblox hispanohablantes. Además, en la página podéis encontrar información para convertirte en un gran jugador de Roblox. Todo Roblox, una página hecha para vosotros, links en la descripción. Os va a encantar el vídeo de hoy, recuerda que puedes suscribirte, voto suscribirse para formar parte del Team Loki. Si lo estás, muchas gracias y si no, ¿a qué esperas? Y recuerda utilizar el código Loki en tu compra de Robux. Si ahora sí que sí, vamos con el vídeo. En Brookhaven ya nos hemos vestido de árbol de navidad, de papel del baño y hoy lo vamos a hacer de estatua, así de una estatua. Va a ser un poco raro, pero bueno, creo que puede ser muy gracioso. Antes de nada, os voy a mostrar una cosa, vamos a sacar una casa, que es esta de aquí. Esta premium es una casa que tiene una estatua aquí dentro. Así que tenemos que ir primero a esas casas y después iremos ya a otras a ver las reacciones de la gente. ¿Veis esta estatua? Pues yo me voy a convertir en ella. Y para ello tenemos que convertirnos en Loki Calvo y una persona toda blanca. Así que vamos a ello, invocamos a Loki Calvo. Ahí lo tenemos, tremenda calvice, como le brilla la cabeza, nos quitamos todo, nos quedamos así, como desnudos y nos ponemos enteros de blanco. Ahora sí que sí, somos una estatua, parecemos como el hijo o el hermano pequeño de esta enorme estatua que tenemos en esta casa. Y ahora sí que sí, estamos preparados para espiar a la gente y ver qué locuras podemos hacer siendo una estatua en Brookhaven. Vamos a ello. Vale gente, estamos aquí, tenemos una casa igual. Dejad de arrastraros. Está aquí un padre con dos niñas. Bueno, bueno, vamos a ver si nos podemos colar en la casa. Ya se empieza a venir el chismesito. Vamos, vamos, soy una estatua. Al final me he puesto pantalones porque me quedan bastantes facheros. A ver, no soy mamá. Uy, 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 este padre está tratando a las hijas un poco mal. Bueno, creo que la puerta está abierta. Pero bueno, yo voy a introducirme. Como sabemos, somos unos pros de entre la casa. Así que ahora voy a sacar la cama. La tengo preparada y vamos a introducirnos aquí en esta casa. Espero que nos den cuenta, vale. Estamos aquí y corremos y nos ponemos al lado de la estatua. A ver, yo creo que se me ve bastante. Cualquiera persona, cualquier persona que haya visto Brookhaven y haya visto esta casa, sabe que aquí hay una persona y no es una estatua. Pero bueno, tenemos allá al padre, allá a las dos hijas. De momento estoy aquí bien infiltrado y no está pasando nada. Ven guapa, ven guapa. Uy, uy, uy. Tenemos chismesito. Dios, Dios. Yo creo que sí que se van a dar cuenta, ¿no, chicos? A ver, supongo que sí porque estoy aquí quieto, todo blanco. Yo creo que es bastante fácil de verme. Pero bueno, vale. Ahí está nuestra familia. Sentaos. Dios, ¿cómo trata a las hijas, eh? Voy a preparar la cena. Bueno, a ver, es un buen padre. Creo que está preparando ahí la cena. A ver, a las niñas les trata un poco mal. Pero es que las niñas parecen perros. Están ahí todo el rato, no sé, a gatas. Bueno, bueno. Aquí de momento estamos sobriendo. Espérate que acaba de verme una niña. Uy, 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 uy. Vale, hoy Pixar calucada. ¿Cómo que hoy Pixar calucada? Bueno, ya me quedo quieto. Vale, creo que la hija Ana Antonia se ha dado cuenta de que la estatua es un poco rara. Mira, ha cambiado la cara. Ha puesto una cara de sorpresa. Bueno, de susto. Y se está dando, está como diciendo que hay alguien. Está como saltando todo el rato para que la gente se le cuenta. Loki, tú no te muevas. Eres una estatua. Así que quédate quieto. Ya está. Ese es tu objetivo. Ese es tu trabajo. Sentaros. Dios, ya se ha sacado un hacha. Madre mía. Este padre es bastante raro. Vale, Ana Antonia, por favor. Siéntate. Tiene la cena preparada. Así que, por favor, deja aquí en paz. Han apagado las luces. Deja en paz a la estatua, por favor. Vale, me voy a mover un poco. Dios, la cara de Ana Antonia ahora mismo es de enfadar. Antonia, por favor, deja a la estatua. Yo no de hecho nada. Yo solo me quiero quedar quieto aquí con mi padre de la estatua. Y ahora que no para. No para de perseguirme. A ver, señora. Ay, señora niña, por favor. Vale, me voy a quedar quieto. Yo como si paso de ella. Loki, si no miras, no estás. Tú tranquilo, tú tranquilo. Quédate quieto. Bueno, creo que me voy a mover un momento. Voy a moverme por aquí. Vale, está la cena ahí preparada. Lo que, cuidado, es un poco peligroso moverme por aquí. Ana Antonia, por favor, déjame en paz. Me está persiguiendo todo el rato. Y mira, otra hija por aquí arrastrándose. Bueno, qué familia más rara. Vale, vamos a ver si están aquí los otros dos. Mira, aquí tenemos al padre y a la madre. Ahí tenemos a Ana Antonia, que está bastante enfadada conmigo. Yo no te he hecho nada. Soy solo una estatua. Creo que Ana Antonia es un demonio. Bueno, ahí tenemos al padre. Uy, se ha levantado. Se ha levantado. Creo que mejor... Uy, se ha caído ahí a Ana Antonia. Mejor no vamos para abajo. Se ha hallado de la estatua. Vale, de momento, lo importante es que el padre no me ha pillado. Así que no me he llevado un tremendo aneazo. Vamos a aguantar aquí. Ahí está la otra hija. Dios, qué familia de locos. Pero bueno, deja de estar por el suelo. Ponte a limpiar. Anda. Uy, uy, uy. Está ahí como tratando mal a las hijas. Y le está poniendo a limpiar. O eso está intentando. Bueno, Loki, tú eres una estatua. Tú, quédate quieto. Como que no te digan nada tú. Quieto. Y ya está. Las estatuas no se mueven. Y ahí está. Le ha dado una fregona a la madre. Y sigue ahí, pues, fregando y limpiando la casa. Madre mía, qué familia. Pero bueno, aquí estamos aguantando. La estatua Loki sigue aquí y no le han baneado. Así que, de momento, va todo muy, muy bien. Dios, qué locura. Bueno, seguimos aquí, chicos. En esta casa, ¿vale? Creo que el padre le se ha abandonado. Y, esperad, mira. Tenemos ahí a un chaval rico. Tenemos a una persona rica en la puerta. Mamá. Están gritando mamá. Y no hay ninguna madre. El padre, creo que les ha abandonado. Está bastante cansado de ellas. Y las ha dejado aquí. ¿Dónde está el dueño? Pregunta. A ver, pues, el dueño no está. Soy yo, que soy una estatua. Y no puedo hablar. Y también tenemos ahí a las hijas, que son un poco locas. Y una creo que es una demonio. Pero bueno, le compro la casa. Ojo que va a comprar la casa. No me lo puedo ver. Nadie habla. Y yo menos que soy una estatua. Y las estatuas no se mueven. Antes me he oído. Y las estatuas no hablan. Si tenéis una estatua y habla. Chicos, decídselo rápidamente a vuestros padres. Estáis siguiendo. Yo estoy quieto. Loki, con buena estatua. No te muevas. Espérate, que se está acercando a mí. Vale, creo que ha visto algo raro. Creo que conoce la casa. Y creo que sabe que no soy una estatua. Pero Loki, tú no te muevas. Y ya está. Si no miras, no está. Espérate, creo que me quiere llevar. Bueno, vamos a ir con él. Yo qué sé. Vale, me pilla el chico rico. No sé por qué. Pero bueno, espérate. Estoy diciendo, me la llevo, ¿ok? No me lo puedo creer. Me va a robar. Me va a robar de esta casa. Bueno, el padre no está. Así que, pues, nada. Me roba. Acaba de robar una estatua muy valiosa. Estoy flipando. Vale, chicos. Y ahora estamos aquí. Me lleva a una casa que es igual que la de antes. Porque este rico es premium. Y acaba de poner esta casa. Y esta casa tiene la estatua. Y a mí me coloca aquí también. Pues nada. Me coloco aquí como estatua. Seguimos siendo una estatua. Pero hemos cambiado de casa. Estoy flipando. Moco me adopta. Le acaba de llamar Moco al rubio. Le acaba de llamar Moco. Vale, sí, le ha llamado Moco. Vale, bienvenidos. Sí, te adopto, fuego. Vale. El rico va a adoptar a Gabriel. Gabriel, que es el panda de pelo rojo. Y la chica dice, I need a lad. Es decir, necesito un padre. A ver qué le responde el chico rico. Dice, I need a girl. Vale, pues dice que yo necesito una chica. Vale. Uy, uy, uy. Empieza el chimichito. Uy, Gabriel. Gabriel se da cuenta de que estoy calvo. Y que soy una estatua un poco rara. Pero bueno, Loki. Tú tranquilo. No digas nada. Tú te callas. Y ya está. Yes, yes. Estatua. Sí, soy yo. El calvo. Vale, vale, bueno. Aquí tenemos a esta familia. Vale, genial. Loki. Tú no te muevas. Ya sabes. ¿Quién cook? ¿Por qué mezclan el español y el inglés? No lo sé. ¿Quién cocina? ¿Y una chica? You are. Oy, qué bonito. Pues chicos, se han conocido aquí esta pareja en esta casa. Y nosotros lo hemos visto aquí en el chimichito. Kiss me. Le está diciendo que le bese. Vale, bueno. Pillamos las palomitas. Y es esto. Pasión de gaviranes. Y dice él. Dice Gabriel. Me da Robux. Gabriel le está pidiendo Robux al chico rico. Uy, aquí viene una chica. Me está mirando. Vale, vale, vale. Loki, tú tranquilo. No te muevas. Vale, la chica creo que se ha dado cuenta de que soy una estatua que estoy viva. ¿Vale? El otro dice. Trabaja tonto. El rico lo dice a Gabriel que trabaje. Bueno, bueno, bueno. La chica cambió la cara. Cambió la expresión a una cara un poco de susto. Pero bueno. Loki, tú tranquilo. No te muevas. Ese es el plan. Ese es el objetivo. Y entrate de lo que pase. Si limpias house, you have Robux. Vale, si limpias la casa, tú tendrás Robux. Vale, le acaba de decir a Gabriel. Bueno, bueno, bueno. Pues a ver si Gabriel la limpia. Y entonces pueda tener esos Robux. Espérate, esa chica. Niña, soy una estatua. No soy un niño. Así que por favor no me pongas en el carrito del bebé. Por favor, ¿qué haces? ¿Qué está haciendo? A ver señora, que soy una estatua. Por favor, me puedes... Y me tira aquí. ¿Qué es esto? Me ha pillado y me ha tirado contra el suelo. Pero bueno. Esto se llama violencia a las estatuas. Y lo vuelvo a hacer. Pero hoy me revienta contra el que me vas a romper una pierna o un brazo. Pero señora, por favor. A ver, el niño río. El chico río. ¿Puede salvarme la vida o algo? Que soy estatua, por favor. No me lo puedo creer. Vale, yo vuelvo. Me vuelvo a poner aquí a mi zona de la estatua. Madre mía. Qué locura, por favor. Quieta. Quédate ahí. Sí, sí. Yo me quedo ahí. Yo soy estatua. Yo no me puedo mover. Y me pilla de nuevo. Dios, ¿qué ha pasado ahora? Y me ha hecho de la casa. Ah, vale, vale. Ya lo entiendo. Creo que han baneado a la chica. Y entonces, como me tenía el carrito, yo también he salido de la casa. Ahora lo entiendo todo. Mira, ahí tenemos a la chica que está súper quieta. Que ahora que ahora aparece la estatua tú, ¿eh? Ahora somos dos estatuas. Ahí está. Se ha ido al centro del mapa porque la han baneado. Tranquilo. Ya vuelvo a la casa, jefe. Jefe, bueno. El dueño que me ha robado de la otra casa. Vamos por allí. Ahí está. Me espera. Aquí estoy. Aquí estoy. He vuelto. Soy la estatua que vuelvo aquí a mi zona. You're rich. Sí, él es rico. Y tenemos a Gabriel que ya está limpiando la casa. Esto es increíble. Espérate, que el otro ahora acaba de sacar un martillo. Está como volviéndome a construir. No sé si me habrá roto algo por las caídas. Pero bueno. Muchas gracias a Rico. Al menos me está ayudando. Loki, tú no te quejes. Eres una estatua. Y ya está. Y ahora me está como duchando. ¿Soy una estatua que huele mal o qué? No entiendo. Bueno, bueno. Aquí seguimos. Bedroom. Les estoy diciendo que si quieren ir a la cama. Vale, creo que van a dormir. Ok, pues nosotros seguimos siendo estatua. Y el para Gabriel sigue limpiando toda la casa. Estoy flipando. Bueno, bueno, bueno. El chico le acaba de dar a la chica de dinero. Y le dice love you. Es decir, te quiero. Uy, qué historia más sobrina de amor acabamos de presentar en este servidor. Yo creo que es momento de irnos. Ha sido un placer estar con vosotros. Habéis sido una familia un poco rara, pero bastante buena. Mejor nos vamos. Ok, chicos. Estamos en un nuevo server. Este pan a mí ha abierto una pizzería. Así que vamos a entrar. ¿Las estatuas comen pizza? No lo sé. Pero bueno, se la vamos a pedir. A ver qué me dice. Pizza, please. Pizza, por favor. A ver si nos la da. O a ver si nos estafa. No lo sé. Ahí está. Míralo. Tenemos al dueño de la pizzería que viene súper rápido con la pizza. Qué grande. Muchas gracias. Se agradece, la verdad, que seas tan buen camarero y tan buena persona. Vale. Me da la pizza y también me viene, creo, a dar una Coca-Cola. Bueno, por muchas gracias también. Míralo. Ahí lo tenemos. Ja, ja. Qué grande. Míralo. Bueno, la verdad es que un pana bastante fachero. Entonces, tú has sido muy bueno conmigo. Ahora voy a ser la estatua de tu pizzería. Míralo, chicos. Ja, ja, ja. Tenemos al pana que está detrás. Vais nosotros aquí quietos. Somos la de la pizzería de nuestro jefe. Listo. Ahí lo tenemos en la puerta. Pizzería está esperando a más clientes. Espero que ningún cliente se dé cuenta de que hay una estatua aquí que se mueve un poco, un poco bastante. Una estatua calva que no tiene que estar aquí. Tiene que estar en un museo o yo que sé dónde. Bueno, bueno, bueno. Aquí seguimos. Mira, viene uno, viene uno. Viene un cliente con una cara un poco asustado. No sé si habrá visto un fantasma o una estatua que habla como yo. Pero bueno, pizza. Está pidiendo pizza. Genial. Y mira, el jefe súper rápido pide la pizza y se la vende. Madre mía. Así sí que me gusta. Una pizzería muy rápida. Como me gusta a mí. Genial. Le da la pizza y le da la Coca-Cola. Yo estoy viéndolo todo porque soy la estatua que todo lo oye y que todo lo ve. Vale. De momento está todo... Bueno, me iba a decir que está todo bien, pero el pana se acaba de poner verde. Vale. Genial. Un saludo para él, pobrecillo. Y aquí tenemos a un pana que me está observando. Que creo que sabe que soy yo. Pero bueno, tú, Loki, no te muevas y ya está. Y el otro le pillas con la camilla. Dios. Tremenda de fe. Creo que esa pizza sí que estaba caducada. Bueno, creo que nos vamos a ir. Muchas gracias. Habéis sido muy amables. Pero la estatua se tiene que ir a otro lugar. Vamos a cambiar de casa y a ver qué locuras salen. Vale, chicos. Tenemos aquí otra nueva casa. Está abierto. Así que vamos a entrar. Si está abierto, yo entro. Es como que me invitan. Hay alguien por aquí. Hola, buenas. Vale. Creo que no hay nadie. Vamos a pillar un sitio para colocarnos y ser una buena estatua. Aquí me parece correcto. Vamos a quedarnos y a ver si viene alguien o no. O estamos aquí solos todo el rato. No sé. Yo soy una estatua. Así que me quedo quieto. Vale, espérate. Que por ahí viene un tanque. Y vienen tres personas. Un pobre y dos personas. No me lo puedo creer. Con bombas. Uy, que son criminales. Son criminales. Vale, tú, Loki. No te muevas. Estoy mirando todo. Dios. Y no me han visto. No me han visto de que hay una estatua aquí. Súper calda, blanca, en la casa. A ver, vamos. Sí, chicos. Confirmo que están robando la casa. Tremendos trolls. Una casa abierta. Y aprovechan para robar. Miradlos, miradlos. Pues nada. Os acabo de pillar. Así que vais a ir a la policía. Os he pillado. Creíais que no había nadie. Pero sí. Había una estatua. Por cierto, chicos. Una estatua que cagará. ¿Piedras? ¿Rocas? No sé. Es una pregunta que me ha venido ahora. Bueno, a lo mejor están mientras... No puedo ni tener intimidad. Estar ahí yo en el baño y ellos robando. Ahí lo tenemos. La prueba de que han robado la caja fuerte. Bueno, pues nada. Ahí los tenemos. Se van, se van con su dinero. Y pobrecillo, al pobre no le han dado nada. Yo vuelvo también a mi sitio porque soy una estatua. Pero creo que me voy a mover. A ver, a ver. ¿Quién tenemos por ahí? Mira, tenemos al pobre que ahora va a otra casa a robar. Dios, Dios. Te acabo de pillar, ¿eh, compañero? Me he acercado. A ver si se da cuenta de mi presencia. Ahora parece que sea el primo de la columna. Mira, creo que me ha visto. ¿Tienes money? ¿Tienes dinero? A ver, una estatua no tiene mucho dinero. Pero bueno, le voy a decir que no. Pero bueno, no pasa nada. Ah, ¿puedo serlo? ¿Estatua? Bueno, pues claro, claro. Puedes ser estatua. Si quieres. Bueno, chicos, pues vamos a tener un hermano. Ahí está. Tienes que quedar todo de pelo. No, no te pongas ese pelo. Tienes que quedar súper calvo. Ponerte todo de blanco. Ahí está. Sin ropa. Y ahora todo de blanco. Y ya seremos iguales. Mira, chicos. Acabo de conseguir al hermano estatua aquí en Brookhaven siendo una estatua. Dios, qué loco. ¿Qué hacemos? Pues lo que hace una estatua. Buscar una casa. Vale, a ver. Tenemos aquí un tocino. Tocino, ¿dónde tienes la casa? Creo que aquí vamos a infiltrarnos y seremos las estatuas de este tocino. Vamos a poner aquí una cama. Vale, tú infiltrate primero y luego voy yo. Vamos, vamos. Aquí los hermanos estatua. Vale, entra él. Entro yo. Ya estamos por aquí. Genial, genial, genial. Los infiltramos en la casa del tocino. A ver, el coche tocino. A ver, ¿qué eres una estatua? Tienes que estar quieto. Creo que no sabe mucho lo que significa. Uy, que viene, que viene el dueño. Que viene el tocino. Corre, corre, corre. No puede ser. A ver, pues nos quedamos aquí quietos, chicos. Con nuestro amigo. Con nuestro hermano. Y aquí dejaremos el vídeo de hoy. Creo que ha sido una locura. Aquí las estatuas. Mira, y el tocino se despide. Seguro que no se da cuenta de que estamos aquí dentro. Creo que ha sido una locura el vídeo de hoy. Y podemos dejarlo por aquí. Si queréis más vídeos como estos, suscribiros al canal. Votos suscribirse para formar parte del Team Locky. Si no lo estás, muchas gracias. Y si no, ¿a qué esperas? Porque se vienen muchas locuras y mucho contenido aquí en el canal. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.